Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos en la conferencia de prensa con las coordinadoras del evento que tendremos en noviembre con la ministra del doctor Pereira. A su izquierda está la doctora Lorena Ligiagra, además de ser la jefa del servicio de tareas intervencionistas. Yo soy médico clínico, tengo a cargo de la internación de acá en el sanatorio del tercer piso de internado de clínica médica y tengo una especialidad en manejo del dolor y vengo a contarles mi testimonio sobre el método que estamos por presentar porque yo lo realicé. Y a su derecha la doctora Lorena Ligiagra. A Ligiagra. A Ligiagra. Adelante, por favor. Bueno, sí, la idea es un poco, digamos, explicar que el día 7 y 8 de noviembre vamos a tener, la verdad, este evento único acá por primera vez en la provincia que va a tratar sobre lo que se llama el programa MDB 15, que es medicina de bienestar digestivo en 15 días. Y este es un programa que ha desarrollado el doctor Pacundo Pereira, que vamos a contar con él. El doctor Pacundo Pereira es un médico especialista en medicina interna, en gastroenterología y en endoscopía digestiva con una amplia trayectoria, que desde el año 2013 viene estudiando y desarrollando todo lo que tiene que ver con el síndrome del intestino permeable y el síndrome del intestino, básicamente como, digamos, lo que hace el programa es fusionar la medicina tradicional con la medicina alternativa y donde, digamos, el objetivo es en 15 días restablecer el equilibrio en lo que es la microbiota en el intestino. ¿Qué es la microbiota? Todos tenemos en el intestino la llamada flora intestinal. Cuando hay un conjunto de microorganismos, de millones de microorganismos y bacterias, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una disbiosis con una mala alimentación, una vida no saludable, eso genera la permeabilidad. Normalmente esa flora, el objetivo de la flora intestinal es regular la nutrición, la absorción de nutrientes, producir vitaminas, ser una barrera contra otras bacterias patógenas y regula el sistema inmune. Entonces, cuando hay un desequilibrio en eso, aumenta lo que se llama la permeabilidad del intestino y se absorben toxinas y ciertas sustancias que está comprobado que tienen que ver con otras enfermedades sistémicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inmunológicas, enfermedades oncológicas, obesidad. Entonces, en resumen, el sistema quiere restablecer ese equilibrio. Y el equilibrio se logra a través del receteo intestinal, que eso lo va a hablar la doctora. ¿En qué consiste el receteo? Una consulta, doctora. La venida del doctor Facundo Pereira, ¿tiene que ver con la posibilidad de que Tata Marca baje con ese programa en medio de 15, lo comience a implementar acá en San Antonio y Puguin? Sí, la idea, el objetivo, digamos, de presentar el programa y difundirlo a la comunidad, por un lado, que conozca a la gente de qué se trata el método, y a partir de ahí que sea el puntapié inicial para que en este sanatorio, a través de, con las pautas de él y con un equipo multidisciplinario, se comience a hacer consultorio o algún sistema de que la gente de Catamarca o de NOA mismo pueda tener acceso a la consulta, al programa. ¿Y eso va a tener cobertura a través de la consulta? No, eso, 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 recién estamos por presentar el método, eso se irá viendo en el transcurso de cómo se vayan dando las cosas y la respuesta de la gente frente a este método tan innovador y con resultados comprobados. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Uno generalmente ha tomado la palabra reseteo de reset, que es una palabra en inglés, su traducción sería ya inicio. Creo que tenemos que pensar el intestino como, ustedes tengan en cuenta que el intestino tiene aproximadamente 10 metros, 8, depende de las personas, quizá un poquito más, un poquito menos, y tiene una conexión directa con nuestra sangre. Todo lo que ingresa a nuestro sistema digestivo es masticado por nosotros, desglutido, tiene todo un proceso en esos 8 o 10 metros, está totalmente envuelto por la sangre o la ballera a través de las arterias para poder absorber los nutrientes. Entonces, es muy importante que ese sistema esté limpio, porque si uno ingiere gran cantidad de toxinas, todo eso va a ser filtrado y pasado a nuestra sangre y de ahí llevar la enfermedad al resto del cuerpo. El reseteo o reinicio, ¿qué supone? Supone, hagamos de cuenta, que nuestro sistema digestivo con, hay 3 tóxicos principales que son los que están identificados en inflamatorios intestinales, que es el consumo de gluten, el consumo de azúcar y el consumo de lácteos. Esos son los principales tóxicos de nuestro organismo, a eso tenemos que sumarle el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Van como sobresaturando nuestro intestino y van haciendo que se vaya hinchando, 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 inflamando sus paredes intestinales. Y entonces, nosotros tenemos una ballerita, que es una ballera de defensa, que protege nuestra sangre de todo el contenido intestinal. Con la inflamación de estos alimentos, más el estrés de la vida cotidiana, hábitos sedentarios, consumo de tabaco, alcohol, esa ballera se va inflando y ustedes hagan de cuenta que nuestra ballera, que está así cerradita, se va abriendo, 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 todo a nivel muy microscópico y esas toxinas están ingresando a nuestro sistema. Nosotros detrás del intestino tenemos todo un sistema inmune, que el 70% de las defensas del cuerpo está alojado en el intestino. Entonces, esa inflamación iría a nuestras defensas, a través de eso podría debilitar nuestras defensas y favorecer la producción de enfermedades. Tenemos enfermedades que son del sistema digestivo propio, ya sea mucha indigestión, gastritis, acidez, el tema de la distensión abdominal, la detención de gases, la constipación, mucho dolor abdominal crónico. Hay muchos testimonios de personas que dicen, no puedo comer nada, me tomo leche, me hace mal, como lechuga, me hace mal. Y es porque el intestino ya está tan saturado de todas esas cosas y día a día se va enfermando que no puede seguir adelante. Entonces, este método lo que propone justamente es como cuando uno apaga una computadora que uno le abrió muchas ventanas y que está saturada, que no puede seguir adelante, por más que a veces van a un médico, les dan algo, van a otro y dan algo, prueba esto, prueba esto, y no terminan de mejorar. ¿Por qué? Porque este es nuestro sistema digestivo, que es prácticamente un segundo cerebro que uno tiene en nuestro organismo, está muy saturado de información, de tóxicos para depurar. Entonces, lo que hay que hacer es apagarlo. Apagarlo un tiempo, que serían estos 15 días, para poder que nuestro sistema y usar nuestras propias defensas, nuestra propia capacidad del cuerpo de regenerarse a sí mismo para poder salir adelante y poder volver a reiniciar una alimentación saludable. O sea, saca, en definitiva, digamos, en esos días lo que se hace es limpiar el intestino, se eliminan todos esos alimentos que generan la inflamación que dice la doctora y después de a poco se va viendo, de acuerdo a la respuesta, cómo se restituye o no ciertos alimentos con suplementos, con suplementos que eso va indicando el programa. Lo importante por ahí de todo esto, creo que es, hace mucho que se viene hablando, bueno, en mi caso yo ya hace como dos o tres años sabía que tenía que probar este método, que era lo bueno, pero por ahí es difícil porque uno tiene un hábito, tiene una costumbre, tiene costumbres familiares, tiene un montón de cosas que hay que volver a cero y volver y romper eso y uno decidirse por cosas nuevas y lo más fundamental que es elegirse a uno mismo para poder uno mejorar. y creo que siempre en los primeros días del tratamiento uno puede experimentar algunos síntomas como dolor de cabeza y demás propio de la desintoxicación y lo lindo de este método es el sostén que tiene para que las personas no abandonen el tratamiento y encuentren una fuerza para poder sobrellevar su patología y de verdad tratar de regenerarse y curarse. ¿Cuáles serían las consecuencias si una persona vuelve a alimentarse de la manera incubadora? Bueno, va a volver a enfermar. La idea es... ¿El tiempo de vida, digamos, en lo que lo favorece este tratamiento? ¿Cuánto más se me hace? Es que no se puede hablar de tiempo de vida. Vos tenés que ver el impacto que tiene, digamos, mejorar tu alimentación y de acuerdo a la patología que vos tengas. O sea, se ha visto que tiene desde enfermedades dermatológicas hasta enfermedades cardiovasculares. Entonces, es como todo. O sea, si vos, en el caso no es mío, yo que hago lo que es cardiología, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, si todos esos factores no están controlados, o la enfermedad va a seguir su curso. Entonces, el pronóstico no es que está dado porque vos sacaste, sino por el impacto que tiene la otra enfermedad. O sea, la sobrevida va a depender. Si vos sos un hipertenso, un diabético y un obeso, la respuesta a tu pregunta, la sobrevida, la mortalidad, va a estar dada por tu enfermedad cardiovascular. ¿Entiendes? No, o sea, la idea de esto es restablecer un equilibrio para lograr mejorar otras cosas. Si vos volvés de nuevo con la noxa, el equilibrio no va a estar y la enfermedad sobre la cual indirectamente estabas trabajando va a seguir su curso. Lo mismo si es una enfermedad oncológica, lo mismo si es una enfermedad inmunológica, que es lo que tiene que ver el intestino, lo que decía la doctora, la absorción de las toxinas, de neurotransmisores, etcétera, que tiene que ver con todas esas enfermedades sistémicas. ¿Entiendes? Entonces la idea es regular ahí para que todas esas otras patologías de manera indirecta, en realidad, estén controladas. Y ahí en la parte, en el receteo intestinal, uno de los pilares es el manejo del estrés, ¿sí? Que eso acá Angelina podría hablar. Lo novedoso del método es la inclusión de datos complementarias. No me gusta decir alternativas porque no es una alternativa de hacer algo u otra cosa, sino que en conjunto complemento. Todo lo que nos sucede, nuestros pensamientos, nuestras emociones y el medio ambiente, modifican a la persona en lo físico. Entonces, el manejo del estrés, el hacer ejercicio, el ordenar hábitos, el aprender y tener otra conducta con la alimentación, una conexión más natural, hace que todo lo médico funcione, que las patologías se mejoren en general y es restablecer el orden en el cuerpo en general. Lo que decía la doctora Anzolini, nuestro sistema inmunológico está asentado en el intestino, entonces, más allá de tu patología en particular, haciendo el método, vos restableces el orden en el organismo en general. Entonces, a través del método, bueno, ellas en su área lo están corroborando, hay un montón de patologías que se fueron mejorando desde la piel, cardiológico, diabetes, hipertensión. Siempre pensemos que estas toxinas que entran a través de nuestro sistema digestivo no solo nos van a causar malestar intestinal, sino que al viajar por la sangre pueden ir a cualquier lugar. Si empezamos por ordenarlo de alguna manera, de allí va para abajo, por ejemplo, el consumo de gluten puede estar vinculado con la demencia, con enfermedades cerebrales, con problemas tiroideos, todo el tema de las enfermedades autoinmunes, o sea, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, la gente que tiene problemas articulares. Estaríamos hablando de que podríamos mejorar los tratamientos de diabetes, de hipertensión, basado simplemente en regenerar nuestro intestino. Entonces, esto va mucho más allá de los síntomas digestivos, sino que un montón de enfermedades crónicas, son más de 100, que también se podrían controlar de mejor manera a través de resetear el sistema gastrointestinal y tener una mejor tolerancia a los alimentos por este tema del pasaje de toxinas a la sangre. Sí, queremos dejar en claro que no es que el método va a reemplazar el tratamiento. Es un coayuvante, es un complemento, como dijo Angelina, del tratamiento de otras patologías. ¿Sí? Eso queremos dejarlo aclarado. ¿Cuándo viene el otro? Bueno, en realidad es una agenda que tenemos para los días 7 y 8 de noviembre. El día 7 de noviembre a las 18 y 30, acá en la planta baja del sanatorio Junín, va a hacer una reunión con todo lo que es el personal de salud de la provincia, que ya está invitado todo el personal a participar, tanto médico como no médico. Se va a hacer una reunión, él obviamente va a explicar bien el método, todas las pautas. Eso sería, repito, el día 7 de noviembre, 18 y 30, planta baja del sanatorio Junín. El día 8 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, acá en el primer piso, en el sector cardiología, se va a hacer consultas, o sea, el doctor va a hacer consultorio, va a armar equipos de trabajo con otro personal de salud de acá del sanatorio, y se van a atender, la agenda va a ser para 30 pacientes ese día, entre las 8 y las 13 horas. El día 8 de noviembre, primer piso. Con respecto a quienes va a haber y demás, los interesados, sabiendo que el límite son 30 personas, pueden asistir, para anotarse, en el primer piso también del sanatorio Junín, en el box de cardiología clínica, de 8 a 18 horas. Y después hay un teléfono también de contacto que ya se pasará. Eso sería el día 8 a la mañana. Y el gran evento va a ser, si bien todo, la verdad que tiene mucha significancia, el día 8 de noviembre, a las 18 y 30 horas, en el Cineteatro Catamarca, va a hacer la presentación, el doctor, que él viene con su equipo, va a presentar el método en el Cineteatro Catamarca, donde queremos recalcar que la entrada es libre y gratuita. Y para agendarse, para anotarse, a partir de hoy, a las 18 horas, es en ticketedweb.com.ar, es solamente anotarse. Lo que sí, como también tiene un poco un fin solidario esto, sí invitamos a los que se anoten y que vayan a asistir ese día a las 18 y 30, repito, en el Teatro Catamarca, que la colaboración de un alimento no perecedero, que después el sanatorio y la fundación José Guido Jalil, los llevará a escuelitas de acá, del interior de la provincia. Gracias.